¡Hey buenas suscriptores! ¿Y tú cómo están? Brent, ¿cómo están? Y bueno, hoy no voy a poder subir video ya que tengo algunos problemillas, este... Por ahora, este, nada más, este... Quiero decirles felices fiestas peados... Muy buenas suscriptores, ¿y tú cómo están? Brent, ¿cómo están? Y bueno, perdónenme, pero hoy no voy a poder subir video ya que tengo algunos problemillas ahí con la compu que me está fallando, este, ya desde hace tiempo. Espero no le pase nada otra vez, pero sí voy a intentar editar este video, me va a costar mucho editarlo, pero bueno, ya saben que, pues, cualquier cosa pueden dejarme aquí en los comentarios y, pues, les quería dar... ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? Brent, ¿cómo están? Y bueno, básicamente hoy no voy a poder subir video ya que tengo algunos problemillas con la compu que espero, espero, no se vaya a descomponer otra vez. Pero sí, de hecho, este video que están viendo me está costando bastante editarlo, porque no sé qué le pasa a mi computadora, o sea... Bueno, pero sí, quería también desearles felices fiestas patrias, pásensela bien, además, pues, les puedo decir. Si toman, no conduzcan, sí, pero no importa. Intentaré ya mañana subir un video, este, bien, e intentar editar en la otra compu mientras arreglo esta, y en dado caso que arregle esta, pues voy a subir un trickshot con bots o algo así para... Bueno, ya regresaron al, al... como al nivel, ¿no? Eh, perdónenme, neta, siempre, siempre me pasa esto, o sea, cuenten las veces que me ha pasado esto, y... ya verán. Así que, bueno, espero que les haya gustado, like por tuscrans y suscríbete, un saludo, y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.